Noche, ¿cómo dice? ¡Esa! Fumamos tú y yo, tomen su parte ¡Pauta mía! Pero por favor Porque no sé quién está acá Yo creo que, eh, hacía mucho que no lo veías en vivo ¡Ay, hacía un montón! ¿Lo extrañabas? ¿Querés presentarlo a nuestro amigo? Sí, yo creo que es el... Pedile que diga la palabra clave Ay, a ver si vuelve el fuego Decilo ¡A ver, decilo! ¡Lifune! ¡Ay, me miro! Como diciendo, tirame una soga, tirame una soga ¡Ay, ay, ay! Bueno, él, yo creo que el Alto Valle es la voz autorizada del deporte Como bien lo dice su apertura ¡Obvio! Tanto amor y cariño El tipo sabe ¡Buen día! ¡Buen día! Gracias, gracias, gracias ¿Con ustedes? ¡Roberto Carlos! ¡Sí! Junto con Ezequiel, Jesús María ¿Qué haces? ¿Cómo andan? Muy bien ¡Ay, qué manos frías! ¡Qué día, sí! Porque él también es medium En serio Ese ve Marcelito ¿Cómo andamos ese? Necesito Seba, querido Es gente muerta A todo el equipo de la tele Mi fan don allí Firme, como siempre Antes de arrancarte una duda Muy, muy Así que me Una duda Me persigue desde el viernes ¡Ay! Era verdono ¿Qué cosa? El asado Era verdad Era verdad Me olvidé de mandarte fotos Porque claro Se volaba en un guinceroto Y yo quería prender un folio ¿Dentro un quincho? No, no Ese, fijate Pero así era como un quincho al final Claro Yo, Marcelo Velotti Es un divertidoto Gran abrazo a los amigos Marcelito Velotti Y a Nito Al amigo que fue el anfitrión ¿Pudieron hacer el asado? Sí Ya, porque era tipo quincho Ah, ah Che, qué rico Al profe Bueno, Marcelo Velotti Estuvo Darío Hernández Sí Todo el equipo de ustedes Yo no voy porque soy minita No quiero ser siempre la única mujer Ahí La única vez que fuimos Estábamos con Miriam Y nuestras parejas Ah Ya saqué Ya saqué Heterobasiquitud ¿Eh? No No se maneja por ahí ¿Qué qué? Heterobasiquitud No, no sabían lo que era Lo que nos reímos En esos asados Pero no había más mujeres Y si vos no podías ese día Marcelo no podía Claro Había invitado a todo A todo el equipo Sí, sí, sí Porque Marcelo Velotti Le dice Hay un asadito Pero vení solito No, no Sí, avisar a Martín En este caso sería Martín A Seba Muy generosa Yo estuve esperando Las medialunas de Velotti Se está terminando el año Y no he probado el tibú Bien Nosotros agradecemos a Tomaso En Santa Fe 225 Que nos alimenta Que es la nueva adquisición Junto al bodegón de Román Que está entronador y mitra ¿Qué tal? Tomaso Excelente Excelente Entonces Bueno ¿Cómo te fue en un fin de tan largo? Mucha actividad La verdad Vale Llegamos a fin de año Cansados ya Mucho testimonio Recogido Mucho ¿Cómo recogió testimonio? Testimonio recogido En la cancha Estuve viendo básquet Escuchame Necesito Ah, tenemos la encuesta Ahí está Muy bien Lula Si no está Lula Este programa Gracias Lula Entonces Había quedado En Twitch En Instagram En Face En todo Bueno, nos podés ver y escuchar Señora La encuesta que era la siguiente ¿Quién será el campeón del pre-federal masculino de básquet? Toma Pacífico o Centro Español Me dicen Sí Las encuestas Que va ganando Claramente el decano El decano Sí Lo pinchamos un poquito Al torito El plotier Ah, le dicen el torito El torito Que juegan en el templo Es buenísimo Un toro que juega en el templo Claro El torito por español Porque deportivo español Por el toro españatea Y el templo se llama Así como está El viejo Ramírez Y lo tienen todo de rojo Así que, o sea, es que el toro ahí Claro, tiene los colores Alta a jugar allá Rojo y amarillo lo identifican Un templo bastante particular Un templo gallego O los gallegos también Españoles, tío Lo que a mi abuelo le decías gallego Y te decía No soy de Galicia Bueno, pero en el deporte se mezcla El gallego es español El gallego, el español No le pidas Tanta Ah, mirá vos Le dicen las galleguitas Los galleguitos Ah, estás hablando vos de los jugadores Claro Ah, no está bien Mirá vos El deporte es masa Masa Perdió Perdió Masa donde desafortunada Mi comentario Bueno, es una palabra Que no vamos a poder usar Por un tiempo Pero hablo de masivo Perdón El deporte es masivo Ahí te gustó mas Más IVA Masa Claro Masa se iba Cámbiame la música Dale gas Vamos Bueno, pero teníamos Los gallegos Teníamos que ver los resultados Claro Se pueden ver o no No vemos Porque si no es como hacer trampa Los resultados ¿El del lejo no se ve? Me dicen que va ganando pacífico No, no No hubo partido este fin ¿Ve? Sí, sí Eso quería Pero yo digo la encuesta No, la encuesta cuando vos digas ¿Hasta cuándo es la encuesta? ¿Cuándo es el final? Al final No se pueden ver los parciales Hasta el 10 de enero Pero le estamos mojando la orejita a la gente de español Que se pongan ahí a mandar su votito Tuve acceso Si no van a... Como privilegiado tuve acceso Y le puedo decir que la gente de Centro Español O no nos mira Opa O no mira este programa Gente de Plotier La gente de Plotier No estamos llegando a Plotier Se ha cortado algo ahí Manolo Sánchez Llegamos, llegamos Que haces el recopado que sos mi amigo Porque hasta ahora ¿Vos votaste, Marti? No, vos no Marcelito No, porque quería información Se va a votar, sí Necesito saber cuál es el favorito Que me tires un poco No necesita No necesita mucha información ¿Lo quiero qué? Sí, no Pacífico o Centro Español Y yo me incluyo al barrio Claro, es el barrio de Marti Estamos cerca de Pacífico Ah, vos vivís por allí Y yo soy del centro Acá dicen que nos aman Y que estoy lista para hacer lecturas Ale Torres Oh, muy bien Y ya cuando vuelvo En unos días Porque mañana A partir de mañana Me tomo unos días de vacaciones De esto Empezaré a vivir A partir de mañana Para descansar el boche Claro, un poquito Así que van a estar mis compañeros Ya se acá presentes Muy bien Yo creo que también Sí Voy a descansar unos días Ah, muy bien ¿Se van todos? Sí A descansar Los descubrimos Se van juntos A la chacra del chelo Yo ya compré el asado La chacra del chelo Y los encontraban a todos en el templo En la chacra del chelo 30 Tengo que carnear un lechón Me dijeron ¿En serio? Y me parece muy violento Ay, no, no Pero bueno Me dijeron eso ¿Podemos sacar una carta Para ver qué dicen las cartas Sobre el campeón? ¿O no? ¿Cuál es el campeón? No, o sea Si hay una señal Que vaya para un lado ¿Es el pacífico o español? Mira, yo no veo el futuro Y con mi absoluta ignorancia Del fútbol Si querés sacar una carta Yo te tiro unas características Básquet Es básquet Español o pacífico O sea Se dan cuenta Para dar muestras Para demostrar Para dar muestras De su imparcialidad Que realmente no sé De lo que estamos hablando O no Porque la carta va a reflejar Por allí Lo que yo vea O lo que yo quiera Yo no sé Saca Yo no veo el futuro Y menos Viste que hay un tarotista de boca O que saque Marcelo Claro No sé Por allí No sé, no sé Ustedes hagan lo que quieran Ustedes arrebataron mi tarot Vamos a ver si dice algo Sobre el campeón Ay, arrebataron mi tarot Están así Están jugando con mi Con lenguaje sabrado Con tus sentimientos Mira si te sale el tarot Perdón Vos dijiste que el tarot también Es para jugar y pasar Porque viste que ya Rita ¿Quién quiere sacar? Yo Bueno Saque, saque, saque O sea ¿Qué tengo que...? ¿Quién es el campeón? Español o pacífico Para qué lado se inclina ¿Para dónde va la generación? No, no, no Sacá una carta para español Y una para pacífico Ahí está Ahí va Español Dale, no de vuelta Esta es para español No ¿Y la otra? Y esta es para pacífico Pueden ir votando Sí, eso Métanse Cluc en el QR ¿Qué cartas es? Pacífico No, español Español y pacífico Te diría que Si nos vamos a lo A lo concreto A lo tarotista El mensaje del tarot Sí, acá hay más estabilidad Y acá hay como una emocionalidad La cual hay que ponerle un poco De atención Muy canceriana Sí, acá hay corazón Y acá no hay corazón No sé de quién estoy hablando Yo les pido disculpas No me legalicen ¿Y dónde define? Ese es español ¿En cancha de español o de pacífico? Se define en español Guarda que las finales se ganan con corazón Puede ser una señal Ay, quería inclinar la balanza Si es cualquiera este programa Esto es corazón El emperador habla de una estabilidad material En el mundo material Es como algo que está estable Quieto Como que no se pueden mover ¿Son los campeones de siempre estos? No Pacífico es el campeón actual Ajá, bueno No sé El más emocional El más Sí Esto es pura emoción Y esto es pura tierra O sea, agua y oro Guarda, eh No sé qué decir Uno con mucha emoción Con mucha expectativa Y el otro Yo estoy tranquilo en mi cancha Claro, me gusta, eh Yo estoy tranquilo en mi cancha Los espero La mirada tarotista Acá hay dinero Acá hay corazón Acá hay mucha madre La madre cósmica Acá Acá hay estabilidad económica Sí, sí, sí Eh, como por lo menos Ellos están como en esta postura Claro Eh Y son locales Ahora Es más Están cómodos Están cómodos Ahora vamos a contar Y ganó español O sea, robó uno de visitante Que es lo que se pide Para poder soñar con el título Siempre tenés que ganar Alguno de visitante Sí, no, ahí se marca la cancha Sí Bueno, estabilidad Por eso está canchero Claro Está agrandado ¿Viste? Está agrandado Y el otro está como preocupado Y puede ser ¿Estamos? Es que lo puede definir de local Ahora español Porque juega el viernes Eso Y el domingo Ojalá que se define en quinto juego Por los que no vamos a estar Sí Así podemos ir Exacto Y si español gana los dos O pacífico gana los dos No hay quinto juego Y se define el título Claro Hay que ganen uno y uno Y me encantaría que ganen Quinto juego Perdón El otro día me has explicado quinto juego Y el quinto sería acá en Neuquén Eso En el viejo Ramírez El tercero y el cuarto ¿Dónde son? En Plotier Los dos en Plotier Son dos primero en la sede Dos en la otra Y si hace falta el quinto Vuelve A pacífico O sea que estaría bueno Que vuelva a ser uno y uno Claro Podemos En nuestro Instagram Bien.venidosalbanquete Podés también ingresar y votar Ah Guarda Bueno Ay gracias Lugo Así que la serie está uno a uno Pueden seguir votando Esto lo vamos a dejar Hasta la semana que viene Porque ahí se va a saber A no ser que bueno Se resuelva No Vamos al quinto Al quinto Ojalá que sea un quinto Y de ser un quinto ¿Seguimos con la encuesta? El quinto es ton Eh Oh no La encuesta se reveló hoy ¿Qué dijo la producción? No, no, no Hay que seguir Bien Para mí hay que seguir Entonces En el Instagram De bien.venidosalbanquete Sí En Twitch RTN Y en bajo Neuquén En todas las formas que tenés Comunicarte con nosotros Con ese Jesús María Que es Un día le digo Marti Pero tu Instagram Es un poco complicado Nada que dar Me dice el mío El más simple Por favor decilo No No El tipo no quiere que lo sigan Claro Es el anti El anti que me sigan Claro Ahí está el mío también Arroba Sí Mete un QR Porque la verdad Jesús Akade Creo que es Sí A ver Es re fácil Es re fácil de aprender Marti.tarot Vos tenés más guiones bajos No, yo no Lo cambió Simplifiqué porque me dije Me está pasando lo de Ezequiel Ahí está Super Jesús Akade No es tan difícil Claro Para la gente del deporte Debe ser más simple Aparte Akade Que uno A con K Claro Por la academia O sea No tiene un montón de incógnitas Pero usted debería mantenerse neutral Siendo No, pero la academia hablamos de raci Sí, sí, lo sé Pero viste que La neutralidad no es una virtud que tenga Sí Muy bien Muy bien Escuchame ¿Fuiste a buscar el Johnny? Recogemos un testimonio Bien Y pues digo por las dudas Disculpe No, ¿por quién? Porque nos están escuchando en plotiera Así que puede Ah, pero al final sí o no Por sí o por no Ahora sí Están subiendo Me dicen acá Están votando Me dicen que están subiendo los votos para Centro Español Vamos En el minuto, minuto La luna Ahora sí Se están empezando Ahora sí Ah, Centro Español es el emperador La tarotista que no entendía de él Mostrale Para los que recién se suman, Marti Antes de los Sí Igual Quiero aclarar que yo trabajo seriamente Esto lo estamos jugando No Esta vez Centro Español que están agrandados Es serio también Están agrandados Están seguros Pisan firme Están cómodos Bueno Agrandados no sé si la palabra sí El emperador es agrandado ¿Dónde viste el emperador? Puede ser Tal vez está entrenando Tal vez se mueve ¿Cuándo juegan en Pacífica? Viernes El viernes Rey Próximo viernes y domingo En Plotía Viernes primero entonces Viernes primero de diciembre No, no, no Este viernes Ah, este viernes Este viernes sería Viernes, domingo 24 Bueno, 24, 26 Y de ser necesario El otro viernes primero ¿Horario? Los 2.21.30 Ahí te lo digo Pero antes Sí, testimonio Escuchamos el testimonio De una de las figuras Anoche David Contalo Cusita Oviedo Ex-Pacífico Pero que ahora juega Para Centro Español ¡Opa! Los conoce Los conoce Picante Y fue Bueno Me gustan, me gustan Las figuras Con el después Del partido Anoche Fue esto En el viejo Ramírez Y nos decía lo siguiente A ver David Oviedo Jugador de Centro Español Bueno Un partido Cerrado Como el primero Ajustado Con mucho menos goleo ¿Cómo lo viste vos? Sí, bueno Que creo que Totalmente Por ahí el primero Se dio muy abierto Ofensivamente para los dos Y obviamente Los dos equipos Que anotan mucho Y se dio así Hoy sabíamos Que esto podía pasar Que podía estar más cerrado Y bueno Creo que Que pudimos Jugar con Con ese score Obviamente Y nosotros apuntamos A tratar de bajar su goleo Sabemos que Pacífico Era un gran equipo Anotador Y creo que hoy Bueno Estuvo Estuvo parejo Y estuvo para nosotros ¿La clave fue esa? La defensa Que Los goleadores De ellos Estuvieron Juntos No pudieron convertir Muchos Sí, creo que sí Creo que hoy Se impusieron más Las defensas Que Que por ahí Lo que fue el primer juego Obviamente Tratando de parar A sus goleadores Como decían Hoy lo pudimos controlar A Lucas Un poco más No perderlo tanto Y bueno Obviamente Ahí es donde Tienen que tomar El protagonismo Otros Y bueno Todo va cambiando Creo que ellos Intentan lo mismo Con nosotros Pero bueno Creo que la clave Hoy fue defensiva Hoy fue defensiva ¿Lo pueden cerrar En Ploteano? Está todo abierto Para salir campeón Hay que ganarte el juego Y ganamos uno Cada uno recién Así que Nada A pensar en el viernes De a uno Y bueno Intentar de ponernos En ventaja En casa Para vos Que usiste especial Venir acá De visitante Sí Por supuesto Por supuesto Uno Es difícil Jugar contra Contra el club Que uno es hincha Pero bueno Esto es deporte profesional Y las cosas Son así Y bueno Hoy nos toca Estar en veredas diferentes Pero felices Y lo veo bien Y bueno Estamos los mejores De la final Así que estamos muy contentos Impresionante El apoyo que tuvieron De la gente Sí La verdad que Bueno Espa Tiene mucha gente Es un club Que acompaña mucho Hoy La verdad que Nos acompañaron Estuvieron Estuvo llena la gente Así que Se hizo sentir Y obviamente Que eso nos da un club Y bueno Muy agradecido con ello Felicitaciones por el triunfo Y para Que sea un buen partido Pasa Marita acá Que sea un buen partido El viernes Bueno Muchas gracias Marita Sepúlveda Que lo nombré el viernes Le dijiste que lo quería De vuelta en la radio Le mandé saludos Se cruzó justo En el cierre De la charla Con Oviedo Por eso ahí nos quedamos Los dos Porque se metió En el medio Y bueno Mide como dos metros Hay que decirle Pase señor Nos hizo una cortina El genio que vino La otra vez Un saludo Nos hizo una cortina Marito Una cortina es un telón Sí Bueno ahí estaba David Oviedo Era quien hablaba En número 10 Me gusta Gran jugador Gran jugador En el campo de juego Sí Es bueno para Es bueno Es bueno conseguir testimonios Allí In situ Porque ya hablás Porque ya hablás Hoy cambia Ya el jugador Ya está más relajado Ya bajó la adrenalina De la temperatura Claro Es otra cosa Bueno Otra cosa es un beso Que le mando Antes que cerremos el programa Mi amiga Sara Sosa Que la amo Somos amigas de segundo año Mirá Sí De otra de las Esas de mis virginianas De Luján No es de las de María Auxiliadora Es de Mis amigas de Centenario Que te amo Te amo Y me encanta Escucharte antes de entrar a la escuela Me dice Te traje un regalito Y me olvidé De buscarlo y dártelo ayer Después te digo ¿A mí? ¿Quién es? Dijo Sí Te traje una estampita De la chica Vicuña Ay la bonita Vicuña Y dije Viene una estampita De Laura Vicuña Y dije Esto es para Vale Ay que genial Dos muy breves Sí Antes Porque son importantes Antes de la despedida Una de anoche En Valledupar Colombia Ajá Campeón del sub Del sudamericano Terminaron U17 Felicitaciones Sí señor Los pibes Le ganaron la final 72 a 56 A Venezuela Bien Y En el cuerpo técnico Hay un nauquino Ajá Ah mirá vos Mauricio El Botti Santangelo El Botti Que lo nombré El otro día Ayudante De Polla Que es el técnico Principal Me agarraste Su asistente Claro Así que felicitaciones A Botti Otro Viene ya de ser Medalla de oro Con el femenino En los panamericanos Claro Un año impresionante Para el Botti Así que nos alegra mucho Muy bien Cuántos nauquinos Reconocidos En el deporte Y hoy Esto recién Recién acaba de terminar Ahí me quema el horno Argentina Pasó a cuartos de final En el mundial De fútbol Es esto Que se está jugando En Indonesia Lo que llueve en Indonesia Impresionante Le ganó 5 a 0 A Venezuela Uy Vienen re bien los pibes De fútbol Y Venezuela viene para atrás Y Venezuela perdió Bueno Pero perdió Tanta lluvia Allá Water Polo Tal cual Sí, más o menos Es más Les cuento Cuando arrancó El mundial de sub-17 Los chicos Los polacos De toda la Delegación Cuatro Volvieron Re contra Re mamadaso Claro Le ganó Polonia 4 a 0 El anterior Exacto El último grupo A eso los mandaron De vuelta para casita Es verdad ¿En serio? Es ese Los cuatro de los pibes 4 a 0 Se expusieron todos Y bueno Estaba rico De los polacos No, de los polacos Ah, de los polacos Estaba rico el vodka Mirá Sí En indonesia En indonesia Que pusieron cosas con colores Sabes que se volvieron Chao Dijeron vodka Vodka de colores Bebedores entrenados Diría el indio Sí, diría el indio Sí Así que bueno El ganó 5 a 0 Y el viernes Juega con Brasil Argentina Viernes 9 horas Argentina Brasil Por cuartos de final Del mundial Sub-17 De fútbol Señoras y señores Un aplauso para Marti Oliva Para ese Jesús María Para Chelo Que estuvo hoy con nosotros Para el equipo de Radio y Tele Me voy a tomar unos Unos días de vacaciones Unos mates Ay, hace un montón Que tengo pedido Esta semana Pero Marti justo tenía Los shows De strip Ay, eso no sé Los terminé Los terminé Este fin de semana Largo Largo Ya del diablo Ya le pasó Ahora está con el mago Empieza Claro Empieza Te ha colorado Se fue Cuando se fue De colorado Sabemos que se la Y me guiño enojo Y le tiembla el pie Así que quedan en manos De un grandísimo equipo Gracias Lula Por todo lo que haces Todos los días Por nosotros En lo personal En lo laboral Y demás Al equipo hermoso Vuelvo en febrero Porque me voy a Miami Miami ¡Ah! ¡Es un poderoso! Si me vi a Marimenuco Acá cuatro días Voy a descansar la cabeza Cuatro días Miami Nuco Más te vale Miami Nuco Por Dios ¿Se sabe hasta qué día Está el aire? ¿Se encuentra el rock A Miami Nuco? Ah, no Este año no No sabemos Si seguimos al aire No, si no se sabe Va a haber continuado Porque se trabaja en el verano Cosa que me parece genial O sea, se continúa Con la programación ¿Usted va a estar? Yo por tradición Enero y febrero No trabajo Muy bien Ah, mire que bien Por tradiciones Por tradiciones La traición de tener padres millonarios Traición es eso No tradición Es el más Traición No es mi culpa No es mi culpa Es un grande No es mi culpa haber nacido Rico Es lo que me tocó Va a quedar que columnas continúan Lo que te tocó Lo que te tocó Es una amiga Que siempre piensa en vos Pues que me fui para España Por Centro Español No O sea, hacía años Para que te hablo años Te hablo años Año y medio Fácil que uno escuchaba Zaratoga Que es una de mis bandas favoritas De heavy metal Junto a Barón Rojo Españolas Y Zaratoga Es todo lo que está bien Te busqué una canción Que es como vos Como el viento Que lindo Una ráfaga Una super ráfaga 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 Aguante que ese Guárdese 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 Zapatito de plomo Patiza Señoras y señores Un lujo trabajar con todos ustedes Amo Amo Radio y Televisión del Neuquén Marce Sí Rompe la paja Bueno Mañana de 10 a 12 Bienvenidos Al banquete Amo Amo